¡Gracias por ver! Hola, ¿cómo están ustedes? Mis apreciadísimos promovidentes, como siempre, un gran saludo y un abrazo para todos ustedes, sobre todo ahorita que estamos en Navidad, que estamos en el reencuentro con la familia y con los amigos. Bueno, tengo que hablar de muchísimas cosas, voy a tratar de resumir, voy a entregar información acerca de doctores de Clínicas Caracas que están en nexos con el gobierno, en nexos con la corrupción y para ustedes contar. Pero me acuerdo que cuando estuve recientemente en el IFAP, un oficial me hablaba de las bondades que habían dentro del Instituto de Prohibición Social de la Fuerza Armada, cuando lo presidía la vicealmirante Erika Coromoto Virgue Soviedo. Y me decía, no, yo estoy aquí porque ella es del 23 y por eso yo estoy aquí, pero yo me voy a ir porque el que llegó que va, quiere aumentar las bolsas de comida, 25 mil bolívarios, ahí hay un guiso, yo no voy a participar de guiso. Y yo me pregunto, ¿será que con la almirante no hubo guiso? Bueno, fíjense una cosa, que ella tuvo varios cargos antes de estar en el IFAP y parece que esos cargos se los dieron por una amistad muy cercana que tiene con el ministro Vladimir Padrino, el general en jefe y como ella es vicealmirante, bueno, le dieron cargos así como directora de Fundazmin, directora de la misión Negro I, fue directora general de Ochina, inclusive en Ochina estuvo en dos oportunidades. La primera oportunidad estuvo del 2009 al 2011 y fue la directora de Administración y Finanzas, o sea, manejaba los reales y colocaba los reales, sea en bolívares o sea en dólares, pero ella estuvo ahí, administró, pero después llegó por segunda vez a Ochina, que es la que se encarga de las cuencas hidrográficas y de todo eso, de la navegación. Y ella estuvo ahí del 2016 al 2019 y llegó de directora general, nada más de directora general, imagínense, manda más, llegó por segunda vez. Y como dice el refrán, el que reparte y reparte le toca a la mayor parte, pero sobre todo en Ochina, todavía no me llegó la información de los hechos que ocurrieron durante su presidencia en el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, cuando estuvo la vicealmirante Erika Coromoto Virgüez Oviedo, pero en Ochina me dicen que pululaban las empresas de maletín, empresas de maletín que muchas tenían que ver con ellas, buscaba un testaferro o algo así, así me dijeron, y lo dice la gente de Ochina, dice que tuvo múltiples viajes al exterior, y lo extraño era que cuando viajaba todo estaba pago. ¿Pago de dónde? Porque que yo sepa, un general o un almirante, su equivalente, están entre 400.000 y 450.000. ¿Cómo hacen un viaje para el exterior cuando los dólares están tan controlados por el gobierno? Bueno, eso es lo que dicen ellos, no supuestamente, pero recuérdense que en el video anterior dije que había un general que compraba dólares y no compraba 4 dólares, compraba de 150.000 en adelante, imagínense. Y después dicen, no, yo lo que gano es el pobre sueldo de 400.000 bolívares. Sí, Luis, y lo que está por debajo de la mesa. Bueno, eso es lo que tenía que decirle de la vicealmirante Erika Cromoto Virgue Joviedo. Inclusive, cuando me dijeron, su amistad compadrino, utilizaron la persona, el informante, utilizó una palabra, que fue la que utilizó, ¿se acuerdan de Luis Piñerúa? ¿Ah? El del pitico Piñerúa. Bueno, Piñerúa utilizó una palabra sacada del diccionario que nadie la conocía cuando se dirigía a Blanca Ibaña. Y así me dijeron. Esa misma palabra se la aplicaron a ella, compadrino. No sé, voto tierrita y no juego más. No me meto en problemas para que no digan nada que yo lo dije. Por cierto, me informa la gente de la parroquia San Juan, la populosa parroquia de San Juan, del oeste del Caracas, ¿ah? Donde está la plaza Capuchino. Y pare usted de contar que le iban a entregar los permiles y no pudieron. O sea, no pudieron poner a los viejitos, a la gente del pueblo. Gracias, señor presidente Maduro, por este pernil que nos está dando. Como si ellos nos lo están pagando. Parecen pendejos, se dejan utilizar. Pero que no entregaron el pernil, porque el pernil, a pesar de que venía congelado, traía larvas. Y eso que viene de Rusia, de donde todo es perfecto según la revolución. Pero venía con larvas. Me imagino que a lo mejor será porque como los tiran en el piso, como hicieron con la gente de Juan Pablo II en Montalbán, que decían, no, tienen que darle la gracia madura, el poco a pernil les tiraron al piso. Ustedes creen que ese es el trato que se le debe a un ser humano. Pero eso lo quedan acá. Por cierto, y me aclaran también, gente de la Mario, que la Mario entregó el hotel Humboldt, que ya lo estaban operando, trabajando, hace más de un año. Dicen que lo estaban trabajando. Supuestamente la revolución dice que ahorita es que va a operar y ya se rumora por ahí que van a abrir hasta el casino. Solo para enchufado, porque va a ser en dólares. O sea, no se evitan que no van. Si usted está pelando con bolívares soberanos o fuertes, olvídense que no pueden ir. Dólares, el billete nacional, el billete imperialista, el billete verde, el que le gusta a los corruptos. Así de sencillo. Y por ahí me llega información de Miami donde me dicen que, bueno, que cómo es posible que si hay una sanción contra unos funcionarios y me hablan específicamente de Tarek William Sande, Mr. Músculo, el hombre que se la pasa en el gimnasio de Chacao. ¿Cómo es que se llama el gimnasio? Sweet Gin. Gimnasio Dulce. Que cuando llega con esas camionetas, tranca todo Chacao. Y se baja Mr. Músculo. El tatuado lo llaman. Porque tiene tatuaje hasta en los dedos. Me dijeron, hasta en los dedos tiene tatuaje. Tienen el cuello detrás de la oreja. Y de paso, el tipo se tira una bomba con una chama de 22 añitos. Nada más y nada menos. Burro viejo busca pasto tierno. Así como dicen vulgarmente. Pero me dicen que su puñada, porque me hablan de Douglas Sapp, llegó a Miami con su hija y todo. Y no tuvo problemas. Entonces yo no sé, las autoridades de Estados Unidos tienen que revisar, porque parece que hay un doble discurso. Dicen que no van a entrar los corruptos, pero los corruptos ya con billetes ya entran facilito allá a los Estados Unidos de Norteamérica. Les cuento. Hay una doctora que se llama Carolina Barrio Rodríguez. Ella trabaja en el hospital de Clínica Caracas. Aquel hospital que otorga era el más lujoso de Caracas. Un hospital donde la mayor parte de los accionistas eran judíos, hebreos, pues, por decirlo así. Y ahora, bueno, ahí hay un arroz con mango, porque ahora hay hasta judíos que negocian con el gobierno. Y hay médicos que ya les voy a contar más adelante con nombre y apellido que inclusive exoneran de los pagos a la gente del gobierno. Y entonces ellos reciben prebendas, que si camionetas, que si camiones cargados con bolsas de comida. Yo no sé, o sea, se venden tan baratos esos profesionales por unas bolsas de comida. O será que están revendiendo. Estarán bachaqueando a los médicos también. Pero fíjense, esta doctora ahí en Clínica Caracas es neumonólogo infantil. Ella hizo un posgrado en el hospital JM de los Ríos, ahí en la avenida Volmer, en San Bernardino, pero para la época que se había posgrado, ella estaba casada con el capitán del ejército, José Gustavo Arocha. José Gustavo Arocha dio muchas donaciones a ese hospital, como computadora, y a la jefa del posgrado le dio hasta un carro Mazda. Y eso sirvió, bastó y sobró para que le dieran el título a una doctora que viene muy de abajo, que viene de la Isabelica, y de la Isabelica pasó a una vivienda en Guarnición en Fuerte Tiuna y de Fuerte Tiuna. Ahora tiene tremendo penjau que le compró su capitán antes del divorcio ahí en Valle Arriba. Pero por si fuera poco, él donó esas computadoras, le hizo de todo antes del divorcio para que ella quedara acomodada, que no hubiera problemas, que no fuera a hablar nada. Este señor llegó también y le compró una acción tipo A en el hospital de Clínicas Caracas y por si fuera poco le compró un consultorio que lo tumbaron y tal vez es el consultorio más lujoso de Clínicas Caracas. Y entonces la doctora ahora se da una bomba, ahora todo es por cita, ahora mira a la gente por encima del hombro y me cuentan que el capitán se divorció y desapareció. Cuando estaban los problemas con el alcalde de Edema, el hombre se declaró perseguido político y dijo que le había estado preso en el Sevin, bueno, en lo que pudo se escabulló, se fue con la cabulla en la pata y con los reales también porque ese tipo dentro de su prontuario, por decirlo así, él tiene, él se transformó en un héroe. ¿Por qué? Porque él fue a rescatar a Chávez de Turiamo y eso que le trajo como consecuencia que el tipo era el jefe de los mercados Bolívar 2000 donde se llenó, donde se llenó y hizo lo que le dio la gana. Por si fuera poco, después le dieron otros cargos donde se llenó de verdad y el hombre, fíjese, el hombre llegó siendo capitán, llegó a ser el administrador de Cabin. Yo no sé si este es un hombre un erudito de los números y del billete, pero de capitán el administrador de la compañía anónima venezolana de industrias militares donde se maneja el dólar que juega garrote y el que reparte y reparte le toca a la mayor parte y por eso este hombre ahora vive en Washington dándose vida, se declaró perseguido político y ahí ya está. Entonces lo que les digo que todos estos choros, estos revolucionarios hablan y dicen como loritos que el imperio es el responsable de todos los males de Venezuela, pero ¿a dónde se van? Ellos ni de vaina se van para Cuba, se buscan el imperialismo yanqui, se visten con ropa yanqui y se tratan de buscar su ciudadanía, su residencia allá porque allá se vive mejor. Entonces fíjense, tengo que contarles esto porque esto queda para la posteridad, para que a ustedes no se les olvide porque aquí tenemos memoria corta y por eso yo ahorita voto Territe y nos huevo a más. Próximamente nos encontraremos aquí en tu canal y en tu programa Plomo Parejo.